Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. ¡Bienvenidos! Bienvenidos mis hermanos nuevamente a este segmento de El Ser Mujer, nuevamente con ustedes su hermana Belén. Vamos a compartir en esta mañana esta familia de virtudes. El día de ayer miramos precisamente lo que son los vicios que están en contra de las virtudes de pureza. Entonces vamos a ver estas virtudes ahora de lo que son las virtudes de caridad. Pero vamos a ponernos en la presencia del Señor pidiéndole que nos asista con su santo espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en estos momentos queremos pedirte tu santo espíritu. Sabemos y reconocemos que solamente con el poder de tu gracia podemos hablar, pero sobre todo, Señor, hablar con sabiduría, con discernimiento. Por eso te pedimos, Señor, que liberes en mí, Señor, esas virtudes que tú me has dado. Y sobre todo, Señor, que sea tu santo espíritu quien me guíe, quien me conduzca para poder ser instrumento dócil en tus manos. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre lo que he de pensar, lo que he de decir, lo que he de callar y lo que he de escribir, lo que he de hacer y cómo lo he de hacer, para obtener tu gloria, el bien de las almas y mi propia santificación. Oh buen Jesús, en ti ponemos nuestra fe, nuestra confianza, y nuestra perseverancia. Madre Santísima, te invitamos a que vengas en nuestra ayuda, en nuestro auxilio. Que vengas tú como maestra, nos enseñes a poner en práctica las virtudes y a descubrir en nosotros los vicios que nos apartan de la presencia de Dios. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, por intercesión de María, nuestra Madre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos dice la Palabra de Dios en 1ª de Juan 4.8. Dios es caridad y nosotros hemos creído en el amor que nos tiene, porque Dios es caridad y el que permanece en la caridad, permanece en Dios. Entonces, vamos a ver sobre estas virtudes de caridad y vamos a ver primeramente lo que es la virtud de liberalidad, liberalidad. Esta virtud es un fruto que da el Espíritu Santo y sobre todo a las almas más humildes. Pero la liberalidad santa de la cual hablo en estos momentos es bien ordenada y totalmente ligada con la virtud de la prudencia de quien es inseparable por existir entre ellas una singular unión. Entonces, lo que es la liberalidad como fruto del Espíritu Santo, dice, las da, la da a las almas humildes. Esta liberalidad santa dice que va ordenada y ligada con la virtud de la prudencia. Entonces, siempre vamos a descubrir estas familias, estas familias en cuanto a las virtudes y y trabajando juntas. Y de esta manera, pues, vemos que tenemos esa gran ventaja de cuando nosotros ponemos a funcionar esas virtudes en nosotros. No está solamente una, sino viene en nuestra ayuda. Y vamos a ver que después, más adelante, vamos a ver sobre lo que es la caridad. Vemos cómo se ponen en función varias virtudes en este caso. Entonces, vemos ahora lo que es el consejo. El consejo dice que es hijo del celo y de la caridad del prójimo, derivada o producida en el alma por el amor de Dios. El consejo es hijo del celo y de la caridad del prójimo, derivada o producida en el alma por el amor de Dios. Cuando el amor de Dios posee a una alma, produce en la caridad la caridad del prójimo. Y dentro de esta caridad, produce muchas virtudes a favor de las almas. Entonces, vemos cómo a través del consejo como hijo del celo y de la caridad, vemos, pero estamos hablando de la caridad del prójimo. Dice, derivada o producida en el alma por el amor de Dios. Pero cuando el amor de Dios posee a esta alma, entonces es cuando en ella produce la caridad del prójimo. Y dentro de esta caridad, dice que produce muchas virtudes a favor de las almas. Entonces, es ahora sí que, como no lo menciona en estas virtudes, en ese oasis en el cual encontramos todas las virtudes. Y nos ha enseñado que María es la única en la que Dios ha depositado todas estas virtudes. Entonces, el celo dice que, entonces es como el padre y esta caridad, la madre. El celo es como el padre y esta caridad, la madre. De este matrimonio santo proceden todas las obras de misericordia, tanto las corporales como las espirituales, descollando en hermosura y valor unas más que otras, aunque todas son dignas de mi aprecio y merecimiento o premios. Entonces, vamos a ver cuáles son las obras de misericordia corporales y cuáles son las obras de misericordia espirituales. Entonces, nos dice, nos dice en lo que es el libro de la doctrina cristiana, que las obras de misericordia son catorce, pero las siete corporales y las siete espirituales, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo que son las corporales. La primera es visitar a los enfermos. La segunda, dar de comer al hambriento. La tercera, dar de beber al sediento. La cuarta, vestir al desnudo. La quinta, dar posada al peregrino. La sexta, redimir al cautivo. Y séptima, enterrar a los muertos. Estas son las obras de misericordia corporales. Pero las espirituales son enseñar al que no sabe. Segunda, dar buen consejo al que lo ha de menester. La tercera es corregir al que hierra. La cuarta, perdonar las injurias. La quinta, consolar al triste. La sexta, sufrir con paciencia las flaquezas de nuestros prójimos. Y esto de los prójimos, débiles y miserables hijos de Adán. Por último, la séptima, rogar a Dios por vivos y muertos. Dentro de nuestra oración de intercesión, rogar por los demás, por los vivos y por los muertos, estamos cumpliendo con la séptima obra de misericordia. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros ponemos en función estas virtudes, esto es lo que produce en nosotros, el realizar estas obras de misericordia. Entonces, el consejo, pues, es una obra de misericordia. Cuando estamos nosotros dando un buen consejo a alguien, estamos cumpliendo con una obra de misericordia. Además de ser virtud, lo mismo que el perdón en todas sus fases. Entonces, pone en función las obras de la misericordia, pero también las virtudes. Entonces, precisamente cuando nosotros nos prestamos a esa gracia del Espíritu Santo y que pone él en función todas estas virtudes, pues estamos ahora sí en ese momento siendo esos instrumentos dóciles, dando el servicio al prójimo a través de las obras de misericordia. Nos vamos a una primer pausa y regresamos muy pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, mis hermanos, viendo ahora sobre las virtudes de caridad. Hemos visto lo que es la virtud de liberalidad y la del consejo. En cuanto a esta virtud del consejo, nos dice que los buenos consejos son perlas divinas que se regalan al prójimo para su bien. Imagínate cuando nosotros estamos dando un buen consejo a una persona que agradable es a los ojos de Dios cuando estamos nosotros atrayéndole a él una alma, una alma confundida, una alma que tal vez esté a punto de perderse. Entonces, es entonces cuando nosotros entramos en función de estas virtudes. Pero los consejos espirituales dice que no tienen precio si brotan de un corazón puro y prudente. O sea, que no es nada más dar dar consejos, sino claro que ayuda, pero no es lo mismo si en este caso, cuando estamos dando un buen consejo, hay en nosotros un corazón limpio, un corazón puro, donde ese consejo emane con toda la sabiduría, con toda la prudencia y sobre todo con discernimiento. Porque no es, ahora sí, a veces nomás dar consejos por dar consejos, sino es cierto que necesitamos tener ese corazón puro, ese corazón donde pueda emanar la sabiduría. También dice, necesitan también salir de un corazón prudente, es decir, que no se incline a nada que no sea recto y ordenado. Y esto con aquel paso de gravedad que trae consigo la hermosa virtud de la prudencia. Porque se puede dar el caso que a veces nosotros podemos dar consejos con el fin de sacar un provecho. Por eso es necesario que sea con un corazón limpio, con un corazón prudente. Porque a veces, como decía mi mamá, de un dicho dice, mete la aguja para sacar hebra. Entonces, a veces suele suceder esto, ¿no? De que necesitamos, ahora sí, ser, en este caso, prudentes. De estos consejos santos deberían estar llenos los confeccionarios y las conversaciones espirituales. Es decir, debieran ser consejos sólidos del alma pura, con prudencia y sin patuidad ni de envoltura. Dichos con la santa moderación y humildad sencilla y franca, buscando únicamente el bien de los otros. Es únicamente el propósito de buscar el bien del otro y no de buscar el bien para mí. También dice que los ministros, dice, los ministros míos debieran llevar en su seno esta santa y fecunda semilla. Por eso, cuando, ahora sí, en sí, cuando el sacramento de la reconciliación ya en sí es sanación, liberación, cuando nosotros vamos a hacer una muy buena confesión. Pero es cierto que tenemos muchos sacerdotes santos que en este caso saben muy bien lo que están haciendo y cómo lo están haciendo y cuál es el fin. El fin tiene que ser la salvación de las almas. Entonces, precisamente es cuando nosotros salimos de ese confeccionario, ahora sí, transformados, llenos de esa paz, llenos de esa alegría de haber vaciado completamente nuestro corazón en esa confesión. También el buen consejo tiene un enemigo antagonista, que es el mal consejo. Entonces, vemos que el consejo tenemos que cuidarlo que sea virtud, porque si no lo cuidamos, se va a convertir en vicio, mis hermanos. Ese mal consejo es, sería ya en un vicio. Y así como el bueno y que procede del Espíritu Santo hace tanto bien, y así los estragos que el mal en su escala hace a las almas son espantosos. Por eso decimos que tiene que ser ese buen consejo solamente con el bien único de ayudar al alma, no de sacar ningún provecho. Entonces, pero ya cuando entra un mal consejo, pues ya ahora sí que que viene en auxilio de nosotros el Espíritu Santo y decir, no, pues este, esto no es un buen consejo, es un mal consejo. Recuerdo en estos momentos cuando cuando mi esposo tuvo su encuentro con el Señor, pues ahora sí que como todos, ¿no? Cuando estamos en el mundo sin buscar al Señor, pues andamos ahora sí mal andamos en el mundo, andamos en el pecado, pero cuando tenemos ese encuentro personal con Dios, entonces nosotros empezamos a cambiar la ruta. Dejamos, vamos poco a poco dejando las cosas del mundo para tomar las cosas de Dios. Y entonces me acuerdo que, que en ese tiempo, en ese momento que nos invitaron precisamente a un retiro de matrimonios, entonces fueron a visitarnos unos compadres y con, pues ahora sí, con muy buen, buenos deseos de que nosotros fuéramos a este retiro, aunque yo ya tenía la experiencia en el Señor dos años caminando sola en el Señor, no con mi esposo. Y entonces, cuando mi esposo ya, ya tuvo su encuentro personal, entonces él tenía una doble vida porque me había sido infiel y esto. Pero él, al recibir a Jesucristo, él se dio cuenta de la gravedad del pecado, sobre todo de la infidelidad. Entonces, cuando él se dio cuenta, dijo, pues voy a pedir un consejo y fue con el compadre que nos había ayudado para ir al retiro. Y entonces le dice, ¿sabe qué, compadre? Pues, antes de ir al retiro, precisamente estaba a punto de dejar a mi esposa, de dejar a mi familia, porque yo tenía planeado irme con la otra, con mi amante. Entonces ya están todos los planes, pero ahora no sé qué hacer. Y entonces, dice, ¿por qué esta mujer me insiste, me hostiga? Y no, no sé qué hacer. Es que yo ya no quisiera hacer eso, pero me hostiga tanto que no sé qué decisión tomar. Y entonces le dice el compadre, ah, compadre, pues ni modo, pues usted aproveche esta oportunidad y ya después veremos. Y entonces mi esposo, claro, él me platicó después, dice que entonces fue con una, con una amiga mía y entonces le dijo, ¿sabe qué, hermana? Pues fui a pedir un consejo y parece ser que no es el correcto. ¿Usted qué me aconseja? Y ya le platicó todo lo que le había platicado al compadre y entonces le dijo, no, le dijo, eso jamás lo vayas a hacer. Te doy un buen consejo, le dijo, platica con tu esposa. Platícale lo que estás viviendo, lo que estás pasando. ¿Cómo cree? Le dice que, que yo le voy a platicar a mi esposa, pues es, ahora sí que echármela encima. Le dijo, y aparte, pues más nos vamos a separar. Y entonces ya este, le dijo, no, le dijo mi amiga, yo sé lo que te digo, yo conozco a Belén, le dijo. Platícale a ella y, y sabes qué, le dijo, si Belén anda ayudando a otras personas, le dijo, no creo que no te vaya a ayudar a ti. Y entonces, precisamente en ese momento llegó a la casa de ustedes y le, le empecé a preguntar porque lo, lo sentía incómodo. Y entonces le dije, dime qué te pasa, o sea, ¿por qué estás así de esa manera? Dime qué te pasa. Y entonces me platicó todo, todo lo que estaba viviendo. Y entonces ciertamente ustedes dirán, ¿cómo puede ser eso? Esto lo hace precisamente el Espíritu Santo. Y entonces fue cuando él platicándome, ¿verdad? En ese momento le dije, fue cuando yo le dije, mira, pues, es cierto, si yo ayudo a otras personas, ¿por qué no te voy a ayudar a ti? Yo te voy a ayudar. Y entonces, mis hermanos, llena de valor precisamente porque gracias a Dios trabajaba en un ministerio de intercesión donde estaba acostumbrada a ver toda clase de problemas, pero en este caso era directamente mío. Y entonces, en ese momento, ¿verdad? Le dije, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Créelo que ahorita te lo platico y yo misma digo, no sé cómo, pero sé que fue obra del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, cuidado con los malos consejos. Fíjate, de quien mi esposo esperaba un buen consejo, recibió un mal consejo. El que lo llevó a tener el encuentro personal con Cristo, de repente, le da un mal consejo. Entonces, tengamos cuidado. Nuevamente nos vamos a una pausa y regresamos muy pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos viendo y ya casi concluyendo con este, con esta virtud que es el consejo. Y ya miramos pues que necesitamos para dar buenos consejos un corazón limpio, del cual debe emanar esa sabiduría, esa prudencia para no ir a dar un mal consejo. Pero nos dice que los enemigos del alma que combaten el buen consejo son precisamente la presunción, la fautidad, el amor propio y la soberbia. Entonces tenemos que tener en este caso el cuidado necesario para no ir a hacer ahora sí de nosotros esos enemigos. No dejar que trabajen estos enemigos que pueden ensuciarnos el alma. Pero vamos ahora a ver lo que es la limosna. La limosna espiritual nos dice que es hija del celo y hermana y germen del consejo. Lleva consigo todas las cualidades del consejo y también sus escollos y tropiezos. Entonces estamos hablando de la limosna espiritual perfecta que se asemeja mucho a la caridad. Pero también consiste en una comunicación de riquezas espirituales para con el alma que no las tiene. Es un dar espiritualmente el alma pura y prudente de lo que tiene recibido el alma que no tiene. Repito, la limosna espiritual perfecta se asemeja a la caridad y consiste en una comunicación de riquezas espirituales para con el alma que no las tiene. Es dar espiritualmente el alma pura y prudente de lo que tiene recibido a la alma que no lo tiene. Entonces, pero como nadie da lo que no tiene y para tener se necesita hacerse digno de recibir el alma que quiere practicar esta obra de misericordia, necesita trabajar primero en su propia santificación para poder atesorar esta clase de riquezas que después ha de regalar. Y comunicar a los demás. Entonces, vemos cuando, sobre todo, cuando alguien nos está dando consejos o simplemente cuando alguien está haciendo la caridad de enseñarnos, que está cumpliendo también con una obra de misericordia, vemos cómo se sabe, se siente, se percibe cuando viene de esa alma llena de sabiduría, llena de amor, de ternura, de prudencia. Tanto así que a veces de alguna manera hasta nos, nos, se puede decir, nos, nos llama a, 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 a la corrección, pero lo hace con palabras suaves que no duelen, que no lastiman, porque lo hace con toda prudencia. También la limosna es una moneda de infinito valor, con la cual se compra el cielo, pero necesita también esta obra de misericordia, sus condiciones para ser meritoria ante mis divinos ojos. Entonces, miramos primero lo que es la limosna espiritual perfecta, pero ahora es la limosna que dice, es una moneda de infinito valor con la cual se compra el cielo, pero se necesita también esta obra de misericordia, sus condiciones para ser meritoria ante mis divinos ojos. La limosna necesita primeramente ser espontánea, que te nazca verdaderamente del corazón. Tiene que nacerte del corazón. Por eso va incluida la fe, para cuando nosotros hacemos estas obras de misericordia, necesitamos tener ese gran don de la fe, saber por qué lo estamos haciendo, para quién lo estamos haciendo. Escuchando un testimonio de una persona que dicen que le gustaba mucho hacer obras de misericordia, muchas obras de misericordia, muchas obras de caridad, y entonces esta persona no practicaba ninguna religión, no oraba, no hacía nada, solamente sentía el impulso por hacer estas obras de misericordia. Y entonces los que veían que él hacía estas obras de misericordia, lo llamaron y le preguntaron, ¿por qué usted hace estas obras de caridad? Si usted no viene a misa, usted no se acerca a Dios, no sé, pues no sé por qué lo hago, pero yo no, la mera verdad, yo no tengo fe. Yo no tengo fe, sé que pues ha de ser bueno, pero no sé ni por qué lo hago, pero no tengo fe. Necesita ir acompañado de la fe. Entonces ya el buen consejo entra y le dice, ok, no tiene la fe, pídale al Señor, pídale al Señor ese don, ese don que es la fe. Y entonces va a ser muy diferente sus obras de caridad, sus obras de misericordia. Entonces, por eso dice que la limosna necesita ser espontánea, oculta y sobrenatural, espontánea. Esto es que nazca verdaderamente del corazón y no obligada por los respetos humanos. Porque a veces viene a ensuciarnos estas obras, los respetos humanos, para que digan, que dirán que yo no pasé a poner la colecta. Y entonces empiezan esos respetos humanos a trabajar en nosotros y no va con una intención limpia, no va de corazón. Entonces, nos dice también, mientras más oculta a las miradas y alabanzas humanas y a toda vanidad, es mejor. No debemos de andar tocando trompetas para decir que estamos haciendo obras de caridad, que estamos dando limosna. Nada más para que digan que yo hago limosna, que yo doy limosna, que yo hago obras de caridad. Y nos dice la palabra de Dios, que tu mano izquierda no sabe, no sepa lo que hace tu mano derecha. Entonces, por esto necesitamos tener también mucho cuidado, que sea muy limpia, con una intención única de ayudar al prójimo. Nos dice también, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, recibiendo centuplicada la recompensa del menor acto que hagan por el pobre. Esta es una de las bienaventuranzas. Entonces, necesitamos ser misericordiosos. Feliz el alma que en su carrera por el mundo practica las obras de misericordia. Ella atesorará eternas riquezas que en el cielo encontrarán entre las misericordias mías. Entonces, no solo el premio con que galardeando a los misericordiosos es para allí, sino aún en esta vida los llenos de bienes espirituales y aún temporales. Entonces, tiene que ser también con ese fin limpio en ningún momento del interés, sobre todo cuando nos dicen, si tú ayudas, si tú das limonas, si tú haces una obra de misericordia, el Señor te va a pagar el cien por uno. Y entonces, ahí ya llevamos ventaja, ya llevamos un interés. Estamos diciendo, ok, si yo voy a dar unos diez pesos y el Señor me va a dar el cien por uno. Entonces, no es este tampoco el fin, sino es en un completo abandono en Dios. En un completo abandono en Dios. Por ahí dijo un santo, ni siquiera por el interés de la salvación, porque él sabe, él sabe si me la da o no. Aunque es cierto, la salvación está dada, hay que hacerla nuestra, pero la decisión última, pues es del Señor. Entonces, tiene que ser con un corazón limpio, completamente limpio. Las misericordias es una virtud muy alta que en su seno lleva la caridad del prójimo, emanando al mismo Dios, que es caridad inagotable de infinitas misericordias. Entonces, vemos que esta virtud nos acarrea gracias, bendiciones, bienes y de todos. Pero tiene que ser con una intención limpia. Nos vamos a una pausa y regresamos muy pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, vamos ya a concluir con lo que es esta virtud de lo que es la limosna. Con esto vamos a concluir este segmento, que ahora sí cada una de estas virtudes abarca muchísimo, nos enseña muchísimo. Ojalá que sea lo suficiente como para ponerlas en práctica. Y sobre todo quiero decirte algo, por lo menos ahorita, si estás poniendo atención a estas virtudes, ya tienes el conocimiento. Desde el momento en que nosotros tenemos el conocimiento, entonces se han abierto nuestros ojos espirituales. Y desde estos momentos ya el Señor nos tomará en cuenta si lo practicamos o no lo practicamos. Entonces debemos de, en este caso, pedirle al Señor su gracia para poder practicarlo. Porque no basta saberlo, no basta. Ahora sí queda en simple conocimiento. Y precisamente es donde, donde entra de alguna manera el temor de Dios de decir, Señor, pues tú dices que al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Y créelo que esto es precisamente mi temor más grande. Cuando el Señor me pida cuentas de lo que me ha dado. Yo creo que, de acuerdo a mis capacidades, me ha dado muchísimo. Y que por esta razón lo estoy dando a conocer. Pero tengo que practicarlo y tengo también que enseñarlo. Entonces, nos dice que Dios es caridad, Dios es misericordia. El alma misericordia, el alma misericordiosa que toma como suyas todas las dolencias del prójimo en el orden material y espiritual, puede con verdad decir que lleva en su ser una parte de mí. Sobre todo, dice, de mi sustancia o ser vivo, ser divino que misericordiosamente le ha comunicado. Entonces, nosotros llevamos parte de esta, de esta sustancia divina en nosotros y llevamos ese ser misericordioso. Cuando nosotros llevamos, mis hermanos, estas virtudes, tienen que trabajar en nosotros, porque ya lleva en nosotros esta sustancia divina. Y a veces es cierto que es muy doloroso y sobre todo pecado. Cuando nosotros, cuando a nosotros nos inspira el Espíritu Santo de hacer una obra de misericordia, ya sea de las espirituales o de las corporales, necesitamos en este caso llevarlas a cabo. Porque inmediatamente sentimos cómo se entristece nuestro corazón cuando no las practicamos. Porque el Señor, el Espíritu Santo nos impulsa y nos pone a la persona, nos pone la oportunidad para hacerlo. Y nosotros hacemos oídos sordos y no lo hacemos. Entonces, de esta manera, mis hermanos, entristecemos al Espíritu Santo. Entonces, nos dice la palabra de Dios, no entristecer al Espíritu Santo. Y de esta manera, cuando nosotros no ponemos en práctica estas inspiraciones, estamos entristeciendo al Espíritu Santo. La limosna perfecta material no está en dar dinero u objetos materiales, sino en la manera de dar este dinero u objetos. Porque es muy fácil, mis hermanos, a veces lo vemos muy seguido, lo vemos aquí, por ejemplo, en la comunidad. Y de esta manera, pues, se agradece, ¿no?, cuando nos ayudan y vienen, por ejemplo, no sé, a traer ropa o muebles. Eso, pero muchísimas personas hemos oído que dicen, bueno, yo ya lo que quiero es desocupar mi casa. Ahora sí, desalojar mi casa de tanto, ya no encuentro dónde poner tanto cochinero. Y pues, se deshacen de ellos. Pero eso, eso no es, eso no es. No, no, no es esto la, no es esto la limosna, no es esto lo que debemos de dar, no. Dijo la madre Teresa de Calcuta, hay que dar hasta donde duela. Entonces, verdaderamente, cuando nos suele, eso sí, estamos dando. Pero no es que yo ahorita vaya a mi casa y saque toda esa ropa que ya no me queda, esa ropa que ya no ocupo y órale, ahí va. No, 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 no es esta, no es esta la limosna, no es esta la caridad que Dios espera de nosotros. Por eso dice, la limosna perfecta material no está en dar dinero u objetos materiales, sino en la manera de dar este, este dinero o objetos. La limosna espiritual tiene muchísimas formas y medios con que se practica. Muchas virtudes se ponen en juego al practicar esta limosna. Yo siempre pienso cuando, en este caso, el Espíritu Santo me impulsa a dar una, a dar una ofrenda o a dar algo, ¿verdad? Una obra de caridad. Pienso en una enseñanza que ni me acuerdo desde cuando yo escuché esa enseñanza, pero ha de ser muchos años, que dijo la persona que nos estaba enseñando, dijo, ¿sabes qué? Cuando vayas a dar simplemente un vaso de agua, puede ser que vaya un alcohólico, un drogadicto, una prostituta, una persona de lo que tú la veas que es de lo peor. Dice, en esa persona está Jesucristo. No busques inmediatamente el vaso más feo, el vaso que vas a tirar o que ya no usas. No, busca el vaso mejor, porque en esa persona es Jesucristo quien va a pedirte agua o quien va a pedirte comida. Y entonces me ha pasado algunas veces que digo, y busco un vaso, ¿verdad? Que digo, no, pues, ¿verdad? ¿Quién sabe cómo será esa persona si está enferma y qué? Y me acuerdo inmediatamente, esa persona es Jesucristo. Y entonces hay que buscar el mejor vaso y el mejor plato. Porque muchísimas veces, mis hermanos, ha ido Jesucristo a nuestra casa y no lo hemos atendido. Entonces, todo esto de esas virtudes nos abre el entendimiento y también el corazón para poder ser mejores cristianos. Entonces, por último, nos dice, con estas virtudes sublimes se derrama ocultamente el bálsamo del consuelo en las almas doloridas. Y la limosna de la oración es también muy alta y sublime y la que ejecutan con fruto por los pecadores y por los necesitados de todo género es la limosna mayor y más santa. Por eso, este gran regalo de la intercesión por los vivos y por los muertos, por los enfermos y también por los sanos. Entonces, cuando nosotros estamos intercediendo, estamos ahora sí cumpliendo también con una obra de misericordia. Orar por los demás, por los más necesitados. Mis hermanos, agradezcamos a Dios esta gran bendición a través de esta enseñanza. Y pidámosle que nos conceda esas virtudes que necesitamos para poner en práctica la caridad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, te damos las gracias primeramente por este don de ser tus hijos. Gracias, Padre, por esa misericordia que has tenido para con nosotros. Queremos, por eso, Señor, pedirte en estos momentos, sobre todo, Señor, un corazón limpio, un corazón puro, de manera, Señor, que podamos ser fuente de vida para aquellos que más necesitan de ti, Señor. Que podamos ser instrumentos para los demás. Y sobre todo, Señor, que nos concedas esas gracias, esas bendiciones, esas virtudes que necesitamos, Señor, para poder ayudar a los demás. Sobre todo, ayúdanos a saber que en esos hombres y mujeres más necesitados, allí estás tú, Señor. Queremos, por eso, pedirte que sensibilices, Señor, nuestro corazón y podamos poner en práctica, Señor, estas obras de misericordia. Creemos y confiamos, Señor, en que un corazón dispuesto siempre lo vas a impulsar a practicar la caridad. También te doy las gracias, Señor, por aquellas personas que me han ayudado, tanto espiritualmente como económicamente, Señor. Yo, Señor, las bendigo en tu nombre y les deseo, Señor, lo mejor. Pido para ellas las gracias y las bendiciones, Señor, que ellos necesitan, Señor. Muchas gracias. Que el Señor los bendiga, los guarde y los proteja siempre que así sea. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El Ser Mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser Mujer es ser fuerte. Hasta la próxima. Cada latido, Señor, desde mi corazón sea un relojar esta ofrenda. Cada latido, Señor, desde mi corazón sea un relojar esta ofrenda. Entonces es como el Padre y esta caridad la Madre. El celo es como el Padre y esta caridad la Madre. De este matrimonio santo proceden todas las obras de misericordia, tanto las corporales como las espirituales, descollando en hermosura y valor unas más que otras, aunque todas son dignas de mi aprecio y merecimiento o premios. Entonces vamos a ver cuáles son las obras de misericordia corporales y cuáles son las obras de misericordia espirituales. Entonces nos dice, nos dice en lo que es el libro de la doctrina cristiana, que las obras de misericordia son catorce, pero las siete corporales y las siete espirituales. Entonces, vamos a ver lo que son las corporales. La primera es visitar a los enfermos. La segunda, dar de comer al hambriento. La tercera, dar de beber al sediento. La cuarta, vestir al desnudo. La quinta, dar posada al peregrino. La sexta, redimir al cautivo. Y séptima, enterrar a los muertos. Estas son las obras de misericordia corporales. Pero las espirituales son enseñar al que no sabe. Segunda, dar buen consejo. El consejo dice que es hijo del celo y de la caridad del prójimo, derivada o producida en el alma por el amor de Dios. El consejo es hijo del celo y de la caridad del prójimo, derivada o producida en el alma por el amor de Dios. Cuando el amor de Dios posee a una alma, produce en ella la caridad del prójimo. Y dentro de esta caridad, produce muchas virtudes a favor de las almas. Entonces, vemos cómo a través del consejo como hijo del celo y de la caridad, vemos, pero estamos hablando de la caridad del prójimo, hacia el prójimo. Dice, derivada o producida en el alma por el amor de Dios. Pero, cuando el amor de Dios posee a esta alma, entonces es cuando en ella produce la caridad del prójimo. Y dentro de esta caridad, dice que produce muchas virtudes a favor de las almas. Entonces, es ahora sí que, como nos lo menciona en estas virtudes, en ese oasis en el cual encontramos todas las virtudes. Y nos ha enseñado que María es la única en la que Dios ha depositado todas estas virtudes. Entonces, el celo dice que... Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos, a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor. Y compartir con otras mujeres el gran don de Ser Mujer. ¡Bienvenidos! Bienvenidos, mis hermanos, nuevamente a este segmento de El Ser Mujer. Nuevamente con ustedes su hermana Belén. Vamos a compartir en esta mañana esta familia de virtudes. El día de ayer miramos precisamente lo que son los vicios que están en contra de las virtudes de pureza. Entonces, vamos a ver estas virtudes ahora de lo que son las virtudes de caridad. Pero vamos a ponernos en la presencia del Señor, pidiéndole que nos asista con su Santo Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en estos momentos queremos pedirte tu Santo Espíritu. Sabemos y reconocemos que solamente con el poder de tu gracia podemos hablar, pero sobre todo, Señor, hablar con sabiduría. Entonces, vamos a ver sobre estas virtudes de caridad. Y vamos a ver, primeramente, lo que es la virtud de liberalidad. Liberalidad. Esta virtud es un fruto que da el Espíritu Santo y sobre todo a las almas más humildes. Pero la liberalidad santa de la cual hablo en estos momentos es bien ordenada y totalmente ligada con la virtud de la prudencia de quien es inseparable por existir entre ellas una singular unión. Entonces, lo que es la liberalidad, la liberalidad como fruto del Espíritu Santo, dice, las da, la da a las almas humildes. Esta liberalidad santa dice que va ordenada y ligada con la virtud de la prudencia. Entonces, siempre vamos a descubrir estas familias, estas familias en cuanto a las virtudes y trabajando juntas. Y de esta manera, pues, vemos que tenemos esa gran ventaja de cuando nosotros ponemos a funcionar esas virtudes en nosotros. No está solamente una, sino viene en nuestra ayuda. Y vamos a ver que después, más adelante, vamos a ver sobre lo que es la caridad. Vemos cómo se ponen en función varias virtudes en este caso. Entonces, vemos ahora lo que es el condicernimiento. Espíritu Santo, por eso te pedimos, Señor, que liberes en mí, Señor, esas virtudes que Tú me has dado. Y sobre todo, Señor, que sea Tu Santo Espíritu quien me guíe, quien me conduzca, para poder ser instrumento dócil en Tus manos. Espíritu Santo, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que he de pensar, lo que he de decir, lo que he de callar y lo que he de escribir, lo que he de hacer y cómo lo he de hacer, para obtener, para obtener Tu gloria, el bien de las almas y mi propia santificación. Oh, buen Jesús, en Ti ponemos nuestra fe, nuestra confianza y nuestra perseverancia. Madre Santísima, te invitamos a que vengas en nuestra ayuda, en nuestro auxilio. Que vengas Tú como Maestra, nos enseñes a poner en práctica las virtudes y a descubrir en nosotros los vicios que nos apartan de la presencia de Dios. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Tu Hijo, por intercesión de María, Nuestra Madre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos dice la Palabra de Dios en Primera de Juan 4.8 Dios es caridad y nosotros hemos creído en el amor que nos tiene, porque Dios es caridad y el que permanece en la caridad, permanece en Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.